Bumia El día que te encontré, de ti yo me enamoré Qué dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor y pasión palpitó Tú me has sabido comprender, tu dicha me ha estado A todo mi ser, que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana me voy de aquí Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás Sur Y hasta Reynosa Río Bravo Bumia El día que te encontré, de ti yo me enamoré Qué dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor y pasión palpitó Tú me has sabido comprender, tu dicha me ha estado A todo mi ser, que tanto te he amado Pero mañana me voy Pero mañana me voy, mañana me voy de aquí Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás Juanita, 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 Juanita Juanita, 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 Juanita Juanita, 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 Juanita Si, 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 si Azúcar